Música Voy a contarles una historia del ayer De un viejo voz que el tiempo hizo florecer Y me perdona el tanto sentimiento Que me iba a perder lo que no puedo conceder Todas las tardes el voto la buscaba Y por las noches su madrugada le entregaba La enamoró, ella corrió escondido Y así nació el amor de los seres que se amaban A lejos la arregla es la recordación De aquella etapa su vida y grande ruina Juntos juntos los días de amor Sus doctores se le daban en la esquina Y se agitaban de la voz al corazón Y son rojadas se encontraban sus venidas Se les colocaba en el tanto la pasión De aquel sublimiador De un pueblo de familia Que va a perder lo que Fifa De un pueblo de familia Música La hormiga de los seres que se amaban ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal